¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a cada Hili Estúpido, yo soy el Tito Hili y hoy os traigo un vídeo muy pero que muy guapo, el segundo vídeo del día y os vengo a explicar cómo conseguir salvar al mundo totalmente gratis deciros que antes he subido un nuevo vídeo, una nueva serie que hemos creado en el canal en el cual necesito vuestra ayuda, si no lo has visto te recomiendo que lo veas y la serie se llama más ni menos que consiguiendo pagos dentro de Fortnite así que te recomiendo que te pases si no lo has visto que la verdad merece la pena que lo veas 100% así que bueno gente, si viene un pedazo de vídeo os voy a explicar cómo conseguir salvar al mundo totalmente gratis así que espero que lleguemos en este vídeo a 2.500 likes en menos de 24 horas y no solo eso, sino que si llegamos a 2.500 likes estaré regalando a 2 suscriptores 2.500 pavos así que gente, no me quieran rellamar y dicho esto, empezamos con el vídeo muy bien chavales, que os traigo, yo os traigo un pedazo de truco y es cómo conseguir salvar al mundo totalmente gratis mejorado, ya he subido varias veces cómo conseguirlo pero voy a tener mejorado no solo eso, sino que también os traigo un pedazo de sorteo con una aplicación bueno, una aplicación es una página en la cual me ha contactado y quiero hacer un pedazo de sorteo con vosotros ahora os explicaré todo cómo funciona y demás, pero deciros que se viene un pedazo de vídeo de cómo conseguir salvar al mundo totalmente gratis como he dicho antes, antes he subido una nueva serie al canal que espero que vayáis a verla y la apoyéis al máximo ya que merece la pena y es cómo conseguir pavos dentro de Fortnite es increíble, la verdad que va a ser una serie que va a molar bastante y espero que la veáis todos aquí abajo en la descripción así que bueno chavales, vamos allá, deciros que hay un código oculto a lo largo de este vídeo por si no he dicho antes, pues lo digo ahora, de 10 dólares, así que el más rápido se lo lleva y si queréis más códigos ocultos, ya sabéis, apoyad este vídeo con un pedazo de like ¿qué os traigo hoy? hoy os traigo, como ya veis en el título, salvar al mundo totalmente gratis os lo voy a ir explicando paso por paso, vale, no voy a ser como estos que lo suben, gente que lo sube y no lo explica, vale yo lo voy a explicar, vais a ver cómo funciona y vais a ver cómo sale este truco funciona en Play 4 y en Xbox, vale, quiero decir una cosa y quiero dejarlo claro este truco lo he hecho yo en Xbox One, vale, me sale más o menos a las primeras, tarda dos intentos y tal, no también sale en Play 4, en Play 4 es diferente, también os voy a explicar cómo funciona pero es un poco diferente, ya que hay mucha gente que dice que en Play 4 no funciona sí funciona, lo que pasa es que tienes que tirar más tiempo, tienes que tener una mala conexión y estar por wifi, lo voy a ir explicando según vamos comentando lo que viene siendo el vídeo, vale así que bueno, vamos con el sorteo, lo voy a explicar rápidamente y vamos al lío es un sorteo que merece la pena que lo veas 100% porque si quieres conseguir salvar al mundo totalmente gratis merece la pena bien, para participar es muy sencillo, quiero deciros que estamos hablando de 10 salvar al mundo para 10 personas de vosotras, vale, deciros que si este vídeo es súper apoyado si llegamos a 2.500 likes en menos de 24 horas serán 20 salvar al mundo para vosotros, vale para participar es muy pero que muy sencillo os tenéis que venir aquí abajo en la descripción, vale, y vais a llegar a esta página que es Solidarity, vale muchos ya sabéis cómo es, muchos ya sabéis cómo funciona y os voy a decir y os voy a aplicar los requisitos, vale una vez que estáis aquí lo que vais a hacer es dar donaciones, vale las donaciones me van a llegar aquí, es totalmente gratuito, vale y para participar y tener más posibilidades porque no va a tener más posibilidades uno que dona 17 céntimos o uno que dona por ejemplo 1.66, vale o uno que dona todas, es decir dependiendo de quién done más o quién done menos será el ganador de lo que viene siendo el salvar al mundo totalmente gratis, vale no va a participar mucha gente, ya sabéis que en estos sorteos no se va a participar mucha gente así que bueno, si queréis participar, participáis, vale para donar, ¿qué hay que hacer? muy sencillo, como estáis viendo ahora mismo, vale estamos en lo que viene siendo en la plataforma de mi página por así decirlo, en mi página para donar tenemos que arrastrar hacia abajo y una vez arrastramos hacia abajo no va a estar cargando, vale no hice, súper sencillo los pasos que hay que hacer para completar esto en conclusión, ¿qué tenemos que hacer? le vamos a dar a abrir una vez le damos a abrir, vale se nos va a descargar descargamos la aplicación yo en este caso estoy en lo que viene siendo en la App Store, vale de iPhone le damos a abrir y dentro de esta aplicación tenemos que estar un minuto, vale no hace falta que os registréis, vale yo os recomiendo que os registréis que mireis lo que viene siendo la aplicación y que estéis un minuto lo voy a repetir para que la gente no tenga ningún problema ni nada, vale es súper sencillo ya os digo yo que es súper sencillo los requisitos son muy fáciles el principal es este, vale que es lo que viene siendo meterse en el link que tenéis aquí abajo en la descripción donáis, vale la donación que quieras con más grande más posibilidades tienes de ganar, vale una vez habéis donado no hace falta que dones una vez puedes donar las tres veces cuatro veces o todas las veces que quieras no sé cuántas son al día creo que al día son tres, vale que si os queréis meter todos los días y donar podéis donar fácilmente, vale una vez ya habéis donado vale lo que tenéis que hacer es dar un pedazo de like estar suscritos al canal súper importante y activar la campanita para completar todos los requisitos la verdad que son requisitos muy fáciles no hay que hacer nada más y se tardan dos minutos y por hacer esto podéis ganar salvar al mundo totalmente gratis y no estamos hablando de la edición especial que es la pequeñita es decir no estamos hablando de la edición pequeñita estamos hablando de la edición tocha salvar al mundo que vale 40 euros aproximadamente una vez terminado os desinstale la aplicación y ya está, vale pero tenéis que estar un minuto dentro de la aplicación si no nos cuenta la donación para que veáis que son métodos súper sencillos y la verdad que merece la pena si queréis participar y queréis conseguir salvar al mundo totalmente gratis así que bueno dicho esto vamos ya al método que es un método que no es muy difícil pero cuesta un poco así que vamos allá bien para hacer este truco lo que necesitamos es no tener salvar al mundo porque si no es una tontería hacer este truco vale le vamos a ir y vamos a darle a salvar al mundo le vamos a dar a saber más y nos vamos a colocar encima del pack que queremos en este caso yo quiero este que es el normalito nos vamos a la configuración vamos a red configuración de red y vamos a desconectar lo que viene siendo nuestra red durante 3 segundos muy importante hacer esto porque si no no va a salir esperamos 3 unos 3-4 segundos y le volvemos a dar a conectar esperamos y nos volvemos a dar y nos vamos rápidamente al juego y le damos rápidamente a la X vale como veis le he dado a desconectar le vamos a dar a Fortnite vale esperamos le damos rápidamente y esperamos a que nos salga el truco vale quiero decir una cosa y dejarlo claro y es que no va a salir a la primera no ser que tengáis la conexión super mala yo tengo 300 megas de fibra óptica y me sale me acaba saliendo pero tarda un poquito así que recomiendo que tengáis con peor conexión más facilidad para que os salga este truco a mi en este caso no me ha salido como se que no me ha salido porque no me ha salido un error de compra vale lo vamos a hacer otra vez le vamos a dar a saber más en este caso nos ponemos encima del pack lo volvemos a intentar configuración no volvemos a darle a red configuración de red vale y le vamos a dar a desconectar esto me viene bien porque así lo hago varias veces y sabéis como se hace vale le vuelvo a dar a conectar esperando 2-3 segundos vale esperamos 2-3-4 segundos le damos a conectar esperamos vale esperamos a aquí tardo un poquito vale con más tarde lo hacemos mejor vale pero tampoco os tiréis 20 minutos vale una vez estamos esperamos 2 segundos le damos al fortnite le damos rápidamente y esperamos a que nos salga lo que viene siendo el error de compra como sabemos si nos sale el error de compra suele salir más o menos cuando termina de cargar lo que viene siendo el iniciando sesión una vez aquí nos tiene que haber salido el error de compra vamos a volverlo a intentar otra vez no os desesperéis deciros que esto funciona en xbox y en play 4 en play 4 si en xbox tarda imaginaos en play 4 lo que llega a tardar vale yo lo he conseguido he llegado a conseguirlo y se lo he hecho a varios amigos y la verdad que tarda bastante deciros que si apoyáis este vídeo al máximo yo me comprometo a haceroslo alguno de vosotros vale así que bueno vamos a intentarlo otra vez en esta ya creo que si me sale creo que es la tercera a la tercera va la vencida creo que si me sale vamos a esperar a que cargue y le vamos a dar a saber más una vez sabemos más nos ponemos encima del pack si queréis entrar en trace nos ponemos encima del pack configuración nos vamos a configuración nos vamos a red configuración de red y lo que vamos a hacer es desconectamos una vez desconectamos esperamos lo que viene siendo 3-4 segundos vale fácilmente esperamos le vamos a dar a volver a conectar y una vez le damos a volver a conectar esperamos otros 2-3 segundos vale aquí más o menos tardar lo mismo que estoy tardando yo vale yo lo estoy comentando luego por encima le vamos a dar a conectar nos volvemos a fortnite le vamos a dar a iniciar le vamos a dar rápidamente vale le damos super rápido a la x esperamos y aquí nos tiene que salir lo que viene siendo el fallo de salvar al mundo de error de compra que es este vale equipo live error al finalizar la compra este es el fallo que nos tiene que salir para que sepamos si nos ha salido el truco o no os puede salir a la primera a la segunda o a mi en mi caso me ha salido a la tercera pero sigue saliendo y sigue funcionando a día de hoy la verdad es que merece la pena que lo hagáis 100% así que bueno vamos a entrar a salvar al mundo para que veáis que funciona perfectamente y quiero aclarar unas cosas que muchos me vais a preguntar y lo quiero aclarar vale en primer lugar esperamos a que cargue y quiero deciros que en play 4 funciona perfectamente tarda un montón me he llegado incluso a tirar una hora y media dos horas para hacer este truco y la verdad que se tarda bastante una vez que estamos aquí lo que vamos a hacer es a mi me sale lo del día 4 os preguntaréis porque me sale el día 4 porque cada vez que entremos tenemos que realizar lo que viene siendo salvar al mundo es decir tenemos que volver a realizar el truco cada vez que apaguemos la play esto es super importante porque si no no va a volver a salir una vez que estamos aquí que vamos a hacer bajamos y aquí vemos como está todo esto es más o menos lo que he explicado en el vídeo anterior pero la verdad que como veis funciona perfectamente salvar al mundo y es un truco super fácil que lo podéis hacer todos lo estoy haciendo desde Xbox One podéis hacerlo desde cualquier plataforma pero deciros que si queréis salvar al mundo sin tener que hacer trucos os recomiendo que participéis en el sorteo que he hecho antes que la verdad que merece la pena que lo hagáis 100% así que gente yo me quiero despedir de aquí deciros que funciona perfectamente como lo estáis viendo podéis comprar llamas podéis hacer lo que queráis 1000 pavos lo estoy haciendo en la cuenta de mi hermano no le pedáis luego a mensajes porque os conozco es que gente no me quiero enrollar más dale un pedazo de like suscribiros a estas y nos vemos mañana en el siguiente vídeo adiós chavales comparte el vídeo con todos tus amigos para que lo hagan adiós suscríbete suscríbete That's what I hear when you're by my side